FANTASÍAS ANIMALES Fantasías Animales de ayer y hoy presentan... Los Tres Cochinitos Damas y caballeros, me es muy grato presentarles... El conocido cuento de los Tres Cochinitos y el Lobo Feroz. Un cuento conocido por muchas generaciones... Y que sin duda les va a gustar. Para hacer más amena la narración... ...la orquesta interpretará un hermoso vals. Nuestra historia comienza en el momento en que los Tres Cochinitos... ...construyen cada uno su respectiva morada. ¡Oh! ¡Yo haré mi casa en un santiamén! ¡Esto es muy fácil! ¡Yo haré mi casa con fósforos! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Esos materiales son muy endebles! ¡Haré mi casa con lazillos! ¡Gracias! 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 ¡Este cuento se acabó!